Báile de buen cansado, te lo enseñaremos, el báile de buen cansado Vamos a movernos, como buen cansado, tú puedes bailando, aunque estés cansado Vamos a movernos, como buen cansado, tú puedes bailar Báile de buen cansado, tú puedes bailar, aunque estés cansado Báile de buen cansado, te lo enseñaremos, el báile de buen cansado Vamos a movernos, como buen cansado, tú puedes bailar, aunque estés cansado Sobre la cintura y el cuerpo encontrado, mira hacia adelante, vamos a bailar Un, dos, tres, báile de buen cansado Un, dos, tres, báile de buen cansado Báile de buen cansado Un, dos, tres, 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 báile de buen cansado